Nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. El Salmo 23 es el más conocido de los Salmos. Podríamos decir que es el principio cardinal para el mensaje de la Biblia. Explica que al hombre nunca le faltará, cuando tenga la comprensión o convicción de que el Señor es su pastor, la comprensión de que la inteligencia infinita proveerá todas sus necesidades. Si tú adoptas esta convicción hoy, todas tus necesidades serán satisfechas hoy y para siempre. Alcanzarás instantáneamente de la abundancia de las esferas todo lo que necesites o desees, pues lo que necesitas ya está en el camino. Una mujer repentinamente obtuvo la comprensión. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ella pareció estar en contacto con su provisión invisible. Se sintió fuera del tiempo y el espacio, ya no confió en lo externo. Su primera demostración fue pequeña, pero necesaria. Ella necesitaba sujetapapeles grandes, pero no tenía tiempo para ir a la papelería a comprarlos. Buscando otra cosa, abrió un cajón de un viejo escritorio y ahí encontró alrededor de una docena de los sujetadores que necesitaba. Sintió que la ley estaba trabajando y dio gracias. Luego apareció un dinero que ella necesitaba. Tanto pequeñas como grandes cosas comenzaron a llegarle. Desde entonces, ella ha confiado en la afirmación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La gente solía decir, no creo que sea correcto pedir a Dios dinero o cosas materiales. El triunfador tiene fe. Cree en un ser superior e invariablemente maneja esa energía a su favor. Esa gente no comprendía que este principio creativo está en el interior de todos los hombres, el Padre interno. La verdadera espiritualidad está probando que Dios es su proveedor todos los días, no solamente de vez en cuando. Jesucristo conocía esta ley, pues todo lo que Él necesitaba o deseaba aparecía prontamente en su camino. Las hogazas de pan y los pescados y dinero de la boca de los pescados. Con esta comprensión, todo atesoramiento y ahorro desaparecerán. Esto no quiere decir que tú no debas tener una cuenta bancaria grande e inversiones, pero sí significa que no deberás depender de ellas. Si tuvieras una pérdida en una dirección, tendrías una ganancia en otra. Siempre tus graneros estarán llenos y tu copa rebosante. Ahora, ¿cómo se vincula uno con tu provisión invisible? Adoptando una afirmación de verdad que te dé la comprensión. Esto no es sólo para unos cuantos elegidos. Cualquiera que pronuncie el nombre del Señor será escuchado. El Señor es su pastor y mi pastor y el pastor de todos. Dios es la inteligencia suprema consagrada a proveer las necesidades del hombre. La explicación es que el hombre es Dios en acción. Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Podríamos parafrasear la enunciación y decir, yo y el gran principio creativo del universo somos uno y el mismo. El hombre sólo necesita cuando pierde contacto con este principio creativo, en el cual se debe confiar absolutamente, ya que es inteligencia pura. Y conoce el camino hacia la realización. El cortocircuito lo causa el raciocinio y la fuerza de voluntad personal. Confía en mí y yo haré que suceda. La mayoría de las personas están llenas de aprehensión y miedo cuando no tienen nada de qué aferrarse en lo externo. Una mujer fue asidua practicante y le dijo, soy sólo una pobre mujer que no tiene a nadie más que a Dios a mis espaldas. El practicante dijo, no necesita preocuparse si tiene a Dios a sus espaldas, ya que todos los bienes del reino son suyos. Un día una mujer me telefonó y dijo casi llorando, estoy muy desconsolada por la situación de mi negocio. Yo respondí, la situación con Dios continúa igual. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Si una puerta se cierra, siempre se abre otra. Un exitoso hombre de negocios que dirige todos sus asuntos con métodos de verdad, dijo. El problema con la mayoría de la gente es que continúan confiando en determinadas condiciones. No tienen la suficiente imaginación para continuar adelante, para abrir nuevos canales. Casi todos los grandes éxitos están fincados en un fracaso. Se me platicó que Bergen perdió su parte en una producción de Broadway porque ellos no querían más maniquíes. Él y Charlie McCarthy fueron contratados por Noel Cowart para la hora de radio de Rudy Valli y se hicieron famosos de la noche a la mañana. Fracasar no es caer. Es caer y no volver a levantarse. Los fracasados se equivocan dos veces, al hacerlo y al quedarse ahí. En una de mis conferencias conté la historia de un hombre que era muy pobre, estaba muy desanimado y se suicidó. Tres días después le llegó una carta notificándole que había heredado una enorme fortuna. Durante la conferencia un hombre dijo, eso significa que cuando quieres estar muerto, tu demostración llegará en tres días. Sí, que no te engañe la oscuridad antes del amanecer. De vez en cuando es bueno ver el amanecer para convencerse de que nunca dejará de amanecer. Ello me recuerda de una experiencia que tuve hace algún tiempo. Tenía una amiga que vivía en Brooklyn, cerca de Prospect Park. A ella le gustaba hacer cosas poco usuales y me dijo, ven a visitarme y nos levantaremos temprano para ver la salida del sol en Prospect Park. Al inicio me rehusé y entonces me llegó el presentimiento de que sería una experiencia muy interesante. Fue en el verano, nos levantamos como a las cuatro de la mañana, mi amiga, su pequeña hija y yo. Estaba un poco oscuro, pero aún así avanzamos hasta la entrada del parque. Unos policías nos miraron con curiosidad, pero mi amiga les expresó con dignidad, vamos a ver la salida del sol. Y esto pareció satisfacerlos. Caminamos por el parque rumbo al hermoso jardín de rosas. Una línea rosa muy ligera apareció en el este, entonces inesperadamente escuchamos el más tremendo rugido. Nos encontrábamos cerca del zoológico y todos los animales estaban saludando al amanecer. Los leones y tigres rugieron, las hienas rieron, también había grasnidos. Todos los animales tenían algo que decir por el nuevo día que estaba iniciando. En realidad, era muy inspirador. La luz pasaba a través de los árboles. Todo tenía un aspecto fuera de este mundo. Imagina, medita, camina por el parque, ve a la iglesia, piérdete en medio del bosque, te llenará de fuerza. Entonces, al llegar más luz, nuestras sombras estaban frente a nosotros en lugar de estar detrás de nosotros. El amanecer de un nuevo día. Este es el maravilloso amanecer que llega a cada uno de nosotros después de la oscuridad. Es seguro que te llegará tu amanecer de éxito, felicidad y abundancia. Como lo podemos leer en el maravilloso poema sánscrito, todos los días son importantes. Por tanto, mira bien este día. Ese es el saludo del amanecer. Este día el Señor es tu pastor. Este día nada te faltará, ya que tú y este gran principio creativo son uno y el mismo. El salmo 34 igualmente es un salmo de seguridad. Comienza con una bendición para el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. A aquellos que buscan al Señor nada les faltará. Buscar al Señor significa que el hombre debe hacer el primer intento. Acércate a mí y yo me acercaré a ti, dijo el Señor. Tú estás buscando al Señor al realizar tus afirmaciones, aguardando y preparándote para su bien. Si pides éxito y te preparas para el fracaso, recibirás aquello para lo que te has preparado. En mi libro, El Juego de la Vida, narro el caso de un hombre que me pidió le hiciera una afirmación para que todas sus deudas fueran saldadas. Después del tratamiento, él dijo, Ahora estoy pensando en qué le diré a la gente cuando no tenga el dinero para pagarles. Un tratamiento no te ayudará si no tienes fe en él, ya que la ley de la esperanza se imprime en el subconsciente con la imagen de la realización. En el Salmo 23 podemos leer, Él fortalece mi alma. Tu alma es tu subconsciente y debe ser fortalecida con las ideas adecuadas. Todo aquello que sientas profundamente se graba en el subconsciente y se expresa en tus asuntos. Si estás convencido de que eres un fracaso, serás un fracasado hasta que imprimas en el subconsciente la convicción de que eres exitoso. Esto se logra al pronunciar la afirmación en la que uno cree. En una conferencia me dijo una amiga que yo le había dado la afirmación cuando ella salía del salón. La tierra que pisas es tierra fértil. Su vida había sido muy aburrida, pero esta afirmación le sirvió. Tierra fértil, tierra fértil. Sonaba en sus oídos. Inmediatamente le comenzaron a llegar buenas cosas y felices sorpresas. La razón por la que es necesario hacer una afirmación se debe a que la repetición queda grabada en el subconsciente. Al principio tú no puedes controlar tus pensamientos, pero sí puedes controlar tus palabras. Y Jesucristo dijo, por tus palabras eres justificado y por tus palabras eres condenado. Cuando se repite algo en voz alta, se da una orden al cerebro. Provoca en breve que se cumpla. Elige las palabras correctas cada día. los pensamientos correctos. La facultad para imaginar es la facultad creativa. De las imaginaciones del corazón vinieron los asuntos de la vida. Todos poseemos un banco del que podemos sacarla, el banco de la imaginación. Imaginémonos ricos, bien y felices. Imagina que todos tus asuntos están en orden divino, pero deja lugar para la elaboración de la inteligencia infinita. Él tiene armas que tú no conoces. Él tiene canales que te asombrarán. Uno de los pasajes de más importancia del Salmo 23 es, me sirves a la mesa frente a mis adversarios. Esto significa que aún en la presencia de la situación enemiga provocada por tus dudas, temores o resentimientos, hay una salida preparada para ti. nada me faltará, el Señor es mi pastor.